Ok, vamos a discutir, bueno, esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos a ver, la prueba. Miren, el primer ejercicio y el segundo hubo confusión. ¿Por qué? ¿Por qué hubo confusión en el primero? Porque es una ecuación. Entonces varios me lo presentaron como tipo función, como intersecto. Y el segundo, creo que la mayoría, no sé por qué lo abordó como una cuadrática, entonces hubo problema en ese sentido. Entonces vamos a desarrollar el primero. Dice 3x más raíz cuadrada de 5 por x más 20 igual a 30. También en este hubo problema que varios no lo presentaron como una igualdad. O sea, no solo comenzaron así como hacer una simplificación. Fue la 30x más 13 menos 15x más 18. Entonces miren, yo lo que quiero es pasar todas las x al mismo lado. Entonces este tiene x, este x, este, este también tiene x. Entonces, yo puedo ir simplificando. Por ejemplo, 13 más 18, eso lo puedo operar. 30 menos 15, en las x la puedo operar. Aquí solo sigo copiando. 3x más raíz cuadrada de 5x más 20. Y aquí, 30 menos 15 da positivo 15x. 13 más 18, eso da 31. 31. De ahí, miren, este 15 de acá, se me hace más fácil enviarlo al lado izquierdo. Y lo mismo con este 20, solo que este 20 es un término independiente. De acá. Entonces, queda 3x más la raíz quinta, raíz cuadrada, corrijo, de 5. Por x, menos 15, x, igual a 31, menos 20. Entonces, ¿qué puedo operar? Bueno, ¿puedo operar ese 3 con este menos 15? Sí, dígame. Que usted puso ahí 30 menos 15 y es 30 menos 3. Menos 3, ¿dónde? En la primera línea, ¿dónde colocó toda la fórmula? Mire, 30, 13, ¿eh? Este es 13, ¿eh? Este es 30x, ¿eh? Mira. No sé si ya logro ver. Este es el 3, ¿eh? Y aquí lo he estado colocando, ¿eh? Mira. Ok. Entonces, ya puedo operar, ¿va? 3x menos 15x, lo que opero son los coeficientes. Eso sería negativo 12, ¿va? Este raíz de 5 no lo puedo operar aún. Raíz cuadrada de 5 porque yo lo voy a dejar de manera exacta. Entonces, sería menos 12x, ¿verdad? Y 31 menos 20, eso da 11, ¿va? Entonces, el resultado para x es 11 sobre raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 5, menos 12. Miren, ya tengo el valor de x. Mi conjunto solución sería el valor de x. Entonces, sería 11 sobre la raíz quinta. Raíz cuadrada de 5, menos 12. Raíz cuadrada de 5, menos 12. Ok. Ya para el segundo, ya cambia. ¿Por qué? Porque es una función, miren. ¿Qué me da el distintivo? Esto, ¿eh? Esto me da el distintivo que es una función. Entonces, intersecto en x. Cuando y es igual a cero. El segundo y el tercero, nadie lo sacó bueno, jóvenes. La nota más alta, lamentablemente, fue un 8. 8 de 15. Entonces, no sé qué pasó ahí. Que andaban diciendo que todos tenían el 15. Yo no entré de día. Entonces, miren, vamos a ver. Sería 3x más 1 más raíz cuadrada de 3. Entonces, x y esto es igual a cero. Entonces, término semejante. 3x y raíz cuadrada de 3. Entonces, x, mi intersecto sería menos 1 sobre 3 más raíz cuadrada de 3. Y este sería mi intersecto en x. Y sería el punto menos 1 sobre 3 más raíz cuadrada de 3, con más cero. Ahora, mi intersecto en y, miren. El intersecto en y es cuando x es igual a cero. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, f de x habíamos dicho que tomaba el valor de y. Entonces, donde va x, yo sustituyo por cero. Para el intersecto en y. Miren. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? Solo 1. Entonces, el punto 0,1 sería. La gráfica está acá, miren. Esta es la gráfica, miren, muchachos. Menos 1 sobre 3 más raíz cuadrada de 3. Un aproximado menos 0.211. Ese sería el aproximado. Entonces, jóvenes, pónganse las pilas porque, como ya les dije anteriormente. Prueba es prueba. Examen es otro asunto. Entonces, no se les extrañe que en el examen venga más riguroso en ese sentido. De evaluación. Y además tiene cierto punto de lógica. Porque vaya. Imaginen la prueba. Solo evaluamos que ecuaciones lineales y funciones lineales. En el examen ya va a venir más amplio el contenido. Ya van a venir cuadráticas. De grado mayor que 2. Voy a ver si logramos abordar todo el tema de funciones. Para lo que es este parcial. O si lo vamos a terminar abordando en el otro. Entonces, desde ese punto de lógica, pues, va a venir más cargado. Entonces, no se confíen. Y, pues, para el último, ¿qué tenían que encontrar primero? Bueno, la pendiente. Y de ahí, por punto pendiente o por esa forma, y igual a m de x más b. Que tampoco no lo acertaron. Entonces, vamos a ver. Para la pendiente, pues, es el cambio en y sobre el cambio en x. Entonces, yo tengo mis puntos. El punto a. 3,1. Y mi punto b. 4,2. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno. Un punto está dado de la forma x, y. Entonces, este es x. Este es x. Y este es y. Miren. Este de acá es y. Entonces. Si yo, el cambio y sería. 2 menos 1. O 1 menos 2. El cambio en x sería lo de amarillo. 4 menos 3. Entonces, ¿cuánto queda? 1 sobre 1. Esto es igual a 1. Ahí tengo bien mi pendiente. Ahora, para encontrar mi intersecto en b. Pues, aplico o punto pendiente o esta fórmula. Y igual a m de x más b. Ya conozco el valor de m, que es 1. Que es este que acabo de encontrar acá. Entonces, donde va m, sustituyo por 1. Y, pues agarro el punto a o el punto b. Si agarro el punto a. Y vale 1. M ya habíamos dicho que vale 1. X vale 3. Más b, miren. Entonces queda. Despejo para b. B es igual a 1 menos 3. Entonces, b toma el valor de negativo 2. Entonces, ¿cuál es mi fórmula? De la recta. Y es igual a x menos 2. Esa es mi fórmula. Vamos a ver. Comprobación. Si yo agarro el punto a. Y sustituyo el valor de x, que es 3. Me tiene que dar el intersecto. El valor de y. En este caso sería 1. Entonces, miren. Sería. Y es igual a 3 menos 2. ¿Cuánto es eso? 1. Entonces, sí cumple. Miren. Si agarro el punto b. Es decir, sustituyo 4. Me tiene que dar el valor de 2. Entonces, sería. Y. Igual a 4 menos 2. Y eso sí cumple. Miren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso era toda la prueba, jóvenes.